La gran barrera de arena que se fornó frente a la boca del río Pitillal en la playa del Joli poco a poco se va desmoronando y gastando convirtiéndose en un peligro ante la posibilidad de una repentina crecida del río o oleaje marino para los turistas esta barra ha resultado un divertido atractivo turístico incluso la utilizan para caminar y cruzar la corriente del río frente a la playa del lugar directamente hasta la playa de oro una caminata bastante agradable el problema es que las personas tienen que pasar caminando por esta parte del río que va frente a la playa con el riesgo de que éste crezca en cualquier momento pues no se sabe si está lloviendo en la parte montañosa de la sierra madre con grandes problemas las personas caminan por la orilla del barranco hasta llegar a una zona donde consideran es seguro caminar porque está baja ahí brincan hasta la barra y van caminando justo en esta zona donde hay decenas de personas pescando con atarraya y líneas de pesca al parecer las autoridades de protección civil no han detectado este peligro que se cierre sobre las personas que caminan imprudentemente por esta zona incluso se ven y jugando tranquilamente en la orilla del río lo cual puede ser peligroso ya que una creciente repentina será difícil que puedan lograr salir de este lugar subiendo por el barranco de arena suelta el oleaje la corriente del río poco a poco van rompiendo el muro de arena en esta gran barrera hasta que finalmente el río encuentra la salida hacia el mar y el mar encuentra de nuevo la playa del joli por el momento no hay ninguna autoridad en el lugar tanto de protección civil como de seguridad pública resguardando el área y advirtiendo a las personas la posibilidad de un accidente en caso de una crecida del río pitillal con imágenes de javier pérez para cps noticias alberto garcía